Frente a esta situación, la Alcaldía pide acudir a los centros de primer nivel para solucionar la congestión en los hospitales. Además, responsabiliza al Gobierno Central por la falta de personal. El Secretario de Comunicación de la Alcaldía, Ezequiel Serres, se refirió a la fila que hay en los hospitales. Importante primero acudir a los centros de atención de primer nivel para que ahí los médicos puedan derivar a las especialidades que se tienen en el segundo nivel. Se están llevando a cabo otro tipo de trabajos para poder eliminar las filas que ustedes veían anteriormente. Y si ustedes van ahora, no hay filas. Hay pacientes que a veces se están esperando en la puerta así, como se mostraba anoche, pero prácticamente las filas han desaparecido. Porque los centros de primer nivel lo que hacen es hacer en primera instancia la atención por la dolencia que manifiesta el vecino y es el médico que lo trata en ese momento. El médico general, ¿quién va a determinar qué tipo de especialista lo tiene que ver en el hospital de segundo nivel? En los próximos días vamos a dar a conocer todo un sistema integral informático que se está aplicando también para ir adelante llevando todo este tema de eliminar filas. Indicó que el municipio destina recursos para el personal en los hospitales de la ciudad. El gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra hace tiempo que se viene haciendo cargo de los ítems que le corresponde al gobierno nacional. Y es el gobierno nacional quien tendría que salir a dar estas respuestas. Por lo pronto, el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra no abandona al vecino y no es una excusa para negar la atención. Más bien, le pone el pecho, se paga aunque no se debería pagar y los médicos se están atendiendo. Mientras, las filas en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel continúan de parte de pacientes en busca de atención.